Buenos días equipo, vamos de camino de nuevo a Galledo Encantado de Urbasa. Son las 8 de la mañana o así, más o menos. Hemos pasado una noche un poco complicada de frío y bueno pues vamos de camino. Ahora mismo no se ve, pero hay un poco de nebla, tampoco muchísima, pero bueno, hay neblecilla. Primera noche de frío de verdad. Hace menos frío fuera que dentro de la furgoneta. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gente, de momento ni niebla ni nada que se le parezca. Estoy trabajando por aquí con el 16-35 con el degradado porque hay bastantes nubes. Entonces refleja mucho el cielo. Luego con el polarizador, sobre todo para enfatizar un poco colores y eliminar reflejos. Pues nada equipo, en principio hemos terminado aquí en el Bosque Encantado. No ha ido demasiado bien la cosa, ¿no? Bueno, hemos empezado con niebla. Sí que es verdad que no hemos levantado al final un pelín tarde porque estábamos con... Una telaraña, una telaraña gigante. Hemos pasado una noche de mierda aquí. Hemos pasado mucho frío y la verdad que hemos salido un poco tarde. Pero bueno, al principio bien por eso, porque parecía que había niebla y tal, pero conforme llegábamos se disipaba. Hemos encontrado aquí un árbol que está partido por la mitad, está caído, todo lleno de verde. Vamos a ver si tiene algo, si no, pues la poneremos a desayunar tranquilamente a la furgoneta. Y ahora tenemos como alternativa una cascada. Sí. La cascada de todos. La cascada de... Una cascada, no me acuerdo ahora mismo tampoco. Pero bueno, vamos a ver si ahora nos acercamos al pueblo este de la cascada. Nos paramos un rato, terminamos de planificar eso y ya está, ¿no? Desayunamos un poco calentico, a ver si nos recomponemos y sobre todo yo me animo un poco. Tú estás hecho mierda, eh. O sea, tengo que decirlo, este está hecho mierda. Y es porque ponemos una cara. No, yo te digo, vamos, mira. Pues aquí estamos yendo de camino a la cascada. 1.6 kilómetros, pero todos y cada uno de ellos, cada metro, cuesta arriba. Y vamos, estamos reventados, está cayendo bastante calor ahora mismo. ¡Qué moda mío! 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 Bueno jóvenes, aquí estamos en la cascada de Toberia, por cómo está orientada la cascada. No hemos tenido sol, por lo tanto, llevamos ya un buen rato haciendo largas exposiciones diurnas y bueno, juntad vosotros mismos. Un pedazo de cascadote que tenemos. Lo más importante hoy, polarizador. Bueno, hoy y durante todo el viaje, prácticamente. La cosa pinta bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno equipo, pues ya hemos terminado con la cascada grande de aquí, de... bueno, de donde... de como se llame el sitio. No nos acordamos. No nos acordamos, somos muy malos para los nombres. Y yo no lo sé tú. Pues que no hemos hablado demasiado. Ya estás motigado. Sí. Choca. Choca. Espérate, que me he quedado de mano. No, no, no pasa lo que quieras. Choca, o tres. Pues tres horas. Haciendo fotos de la misma cascada, ¿sabes? Y ahora vamos a rematar a la primera cascada que hemos visto, que no se puede hacer nada porque había mucho sol. Bueno, pues bueno, he visto una escena, un encuadre. ¡Ay, que me mato! Que me ha gustado bastante, aunque bueno, el acceso es un poco complejo. No sé si podemos llegar o no. Pero bueno, se intentará a ver qué tal. Bueno equipo, tremenda localización que hemos encontrado. Es un poco complicado de llegar aquí. Hay que bajar por un terreno un poco complicado. Y bueno, he cruzado el rastro y eso, y he hecho unas cuantas fotos a la serie de cascadas estas. A ver si es muy interesante, con las raíces fuera y demás. Todo el tema de hojas de caídas de los árboles. Así que, bueno, creo que ha ido bastante bien la cosa. Voy a reunirme con Pablo, que se ha subido hace un rato y está en otra zona. Lo que os comentaba antes, creo que por fin hemos dado un poco con la tecla. Así que la verdad es que estoy bastante, bastante contento. Son las 7 aproximadamente. Queda ya muy poquita luz. Así que nada, vamos prácticamente ya casi a recoger. Hoy vamos sin comer. Vamos a irnos a la furgoneta en cero coma para comer. Estamos también casi sin batería en las cámaras. Yo estoy ya con la penúltima, pero yo estoy con la última batería. Vale, finiquitado. Yo creo que nos hemos ganado un descanso. Comer, cenar y merendar. Son ahora las 7 y 5 de la tarde. Hemos empezado a hacer fotos. A la 1 y media hemos salido. Hemos empezado a caminar a la 1 y media. A la 1 y media por ahí. O sea que llevamos ya pues 6 horas o por ahí. Caminando, que el sitio aguita para llegar. Que son todas unas rampas de la hostia. Yo creo que... Vamos a bajar, cenamos y vamos a ir a una localización que nos han dejado también por ahí por Instagram. A ver si le echamos un vistacillo. Unos dolmen o algo así. Un dolmen o algo así nos lo han dejado por ahí. Pero vamos a cenar tranquilamente. Vamos a descansar. Tenemos que recargar batería si o si porque no nos queda batería en las cámaras. Nos queda una batería y poco más. O sea que... Así que equipo, a bajar poco a poco que nos queda también un trecho que parece que no. Que son un par de kilómetros nos llega pero... Traca. Antes de que nos checa. Vamos para allá. Ahí está. Ojo. Ojo al perol. Ojo al perol ahí. De tortellini que nos vamos a cascar. En nuestra defensa diremos que hoy no hemos comido. En nuestra defensa. Ya está. Ojo al perol. Ya está. Ya está. Ya está. Tenemos que comer algo con congeladás. Bueno, equipo, pues hemos terminado una sesión nocturna. Bueno, hemos cenado tranquilamente, nos hemos pegado ahí una chica como hemos podido. Y nos hemos venido al dolmen... Bueno, al dolmen... No os vamos a decir el nombre porque no lo sabemos. Casi un gulache, ¿no? No me acuerdo. Algo así. Como era el nombre, que nos lo ha archivado un compañero por Instagram M. Ruiz, cienfuegos Cienfuegos, correcto Muchas gracias por el chivatazo Vamos a recoger ya el equipo Nos vamos a la furgoneta ya Pues a preparar las cosas y a dormir Mañana no va a haber sesión de amanecer Vamos a descansar tranquilamente Porque bueno, para el día de mañana Hay sorpresillas Que bueno, que si no habéis seguido el viaje por Instagram Pues ya la veréis Pero bueno, si no, pues la veréis ahora Y así que pues nos vamos a tomar con calma Vamos a comprar algunas cosas que no hacen falta Agua y tal Y ya en principio iremos hacia la zona de selva de Irati Así que, jóvenes Si os gusta Si os gusta, dale a... Así que pues nada, jóvenes Espero que os esté gustando el viaje Abajo en la descripción tenéis las redes sociales Y demás historias de este hombre Las mías también, por supuesto Todas las fotos que nos hayamos enseñado Pues irán ahora en los siguientes segundicos de vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de este viaje Recorriendo Navarra, Iba y Vasco Y hasta entonces A cuidarse ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!